Hola amigas, ¿cómo están? Les cuento que este próximo sábado 8 de diciembre en el taller de Sonia vamos a estar dictando el curso de bolsos decorados. Estos espectaculares bolsos de yute le vamos a poner diferentes modelos de personajes de la Navidad. Así que no se lo pierdan. Empieza a las 9 de la mañana y termina al mediodía. ¿Dónde? En Mundo Arte, calle 53, número 16, guión 35, sector Galería, nivel Sótano. Ahí está el taller de Sonia y ahí vamos a estar dictando las clases de estos espectaculares bolsos. Las esperamos y no se lo pierdan.